¿Qué tal mi gente? Buenas manos, soy Rolino y bienvenidos a Pokémon Luna de Diamante, pídalo, bienvenida gente, episodio número 15 Y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer, gente, estamos grabando de nochecita porque si no, no podemos avanzar con la serie que hoy Vamos a intentar hacer los súbditos de gimnasio y mañana, gente, entrar con todo al líder de gimnasio porque la verdad no he tenido Pero nada, nada, lo que es nada de tiempo para poder subir a nuestro equipo Pokémon de nivel Para el líder de gimnasio, así que tenemos a nuestro Brando al 43, gente, a Elias al 43, a HTGrey al 42, a Gogeta al 42, a nuestro Bran al 43 Y a Luqueon al 42, gente, ese es mi equipo Pokémon, voy a intentar de llegar lo más lejos posible Y si es que voy a llegar al líder de gimnasio, voy a llegar, pero no voy a pelear con él en el episodio de gente porque Puedo perder, puedo perder, prefiero deberiar un poquito más a mi equipo Pokémon, voy a venir viendo como son los súbditos Así que vamos, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos allá También obviamente agradecer a toda la gente que apoya la serie, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Por ese increíble, increíble y enorme apoyo que le dan a la serie Si eres nuevo también te invito a suscribirte al canal y activar la campanita Espero que no te pierdas ningún episodio de esta grandísima, grandísima serie Sé gente, que les debo, les debo el top, no he tenido tiempo para poder hacer ningún top Nada, cero de top, gente, así que espero que lo entiendan Vamos a ir con el Karatega, con el Karatega Gammon que entra, bien Ojo, nivel 41 Nivel 41, sorpresa ¿Qué pasa con este Pokémon, gente? ¿Qué hace crítico? ¿Por qué? ¿Le da las ganas? ¿Hace crítico, gente? El Tiro Vital debería... No, madre A ver, ¿me espabila si vamos más rápido? No, Salmuela, no me queda mucho Ojalá Salmuela, si hubiera estado vida completa, me hubiera golpeado fuerte Bien, esto... Esto me lleva para algún lado Ah, ese creo que es callejón cerrado Entonces tendría que subir por acá Ojito, bien Y... por acá, necesito llegar a la de allá Ah, pero miren Ojo, ojo, que no quiero pelear, no quiero pelear, no quiero pelear ¡Perfecto! Perfecto, gente, miren, acá es... Pero tal es lo correcto, acá es pelea obligatoria nuevamente Vamos a hacer la pelea obligatoria A ver cómo nos va A ver cómo nos va A ver qué Pokémon van a tener estos súbditos, gente Que la verdad molestan bastante Vamos a ver qué Pokémon me puede llegar a sacar un Washi... Washiwishi La reencarnación de nuestro Angema, gente ¡Angema! ¡Angema ha venido a vengarse de nosotros, Angema! No Espero que este Pokémon es muy, pero muy, muy bueno Aquacola No, 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 bien, bien, bien Voy a tener que cambiar de Pokémon ¡Pum! ¡Brandon! ¡Brandon, cómo golpea, gente! ¡Brandon! ¡Cómo pega! Nivel 44 nuestro querido Pokémon No sé qué Pokémon va a sacar, pero vamos a cambiar Vamos a sacar a nuestro Abraham Que es nuestro Super Greninja Un gira gira grosso, ojo Me la voy a bajar con el golpe aéreo Le iría a ser yo más rápido Si haces un crítico Es tipo... Bicho Lucha Le iría a ser muy fuerte No lo aguantaba, no lo aguantaba, no lo aguantaba No lo aguantaba para nada, mi gente Bien También agradecer por el apoyo que le dieron al juego de la... De Super Mario o de Exigente, de verdad Muchísimas gracias por ese apoyo Varios comentarios diciendo que... Suba más del juego Nintendo Switch, todo eso Vamos a subir juegos, gente Ahí tengo una sorpresita, o bien, no sé si es por acá o no Tengo algunos jueguitos que podrían ser bastante interesantes Bien, vamos a sacar a Brandon acá Y vamos a poner a... A Elias Elias, 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 bien Vamos allá Vamos a ver que no espera ¿Qué Pokémon va a sacar? ¡Maldito! Mal Bien, pero mal Vamos a sacar a nuestro Luqueon Luqueon debería golpear fuerte Espero Destrujón Ojo lo que me llega es quitar el segundo Poco energía abajo Tengo que poner mucho cuidado Con el golpe herido Pulpo Cañón Bien lo falla Y Pulpo Cañón No me quita mucho el Pulpo Cañón Pero ahí de otro golpe herido Lo tenemos listo A ver que otro Pokémon me va a golpear Me va a golpear, no Me va a sacar, gente Me va a sacar, a ver Crece, crece, Elias Vamos a seguir con a Brandon El Pulpo Umbreon lo golpeará fuerte Nivel 36 Ojo Un crítico O algo Bien, no fue crítico Le bajamos más de la mitad de la vida Rojo, pero ahora no me quita nada No me quita nada, bien Crítico, máximo Ahí está, llegó yo Llegó el crítico, gente Llegó el crítico Lo pedimos y ha llegado Voy a curar a mi equipo Pokémon Porque no se cuesta batalla Me quedan aún Es lo que tengo que hacer, gente Por acá creo que era No, por acá Tiene que bajar entonces Y no Lo vamos a hacer rapidito O hubiera estado genial Una salida por ahí Porque si no me tengo que devolver Completamente O bien Acá tengo que poner cuidado Casi Casi Cruzo Y tengo que pelear Contra ese tipo Porque no se da vuelta, ¿no? No, mírame Para Accedente Y atraer nomás Bien Encontrar ya peleamos Y nos vamos a ir a curar Con nuestro equipo Pokémon Obviamente Gente Y Estaba acá Vamos a curar Espero que mañana El líder de gimnasio No sea tan pesado Porque de verdad Sería terrible Si el líder de gimnasio Tuviera los Pokémon Muy, muy Nivel 50 Y yo No sé qué nivel Tenerlo Nivel 45 Puede ser Nivel 45 Me quedan 5 vidas armadas Tengo que ser cuidadoso Lo que tengo Lo que estoy haciendo Tengo que ser muy cuidadoso Porque si no Voy a perder Por no levelear a mi equipo Pokémon Perder así Es malo Es malo Es malo Bien Ese tipo no se gira para nada Nivel 45 Yo creo que Podemos ir Muy, muy bien Gente Así que Es lo que vamos a hacer Y para allá Con todo Bajamos Y Subimos con todo Y para allá Con todo Creo que era por acá Sí, por acá No me acuerdo de esto Bien, pelea 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 Bien Esto no lo habíamos hecho Esto no lo habíamos hecho Bien Vamos a pelear contra este entrenador A ver qué creo que tiene Bulldog Bien Me van a matar a mi Pokémon Eso no quiero que pase Así que vamos a ver A Brun Aperante siendo fundamental Ahora la gente Hidropulso No quería que se confundiera Vamos a intentar que no se confunda Seguirá a sí mismo Increíble Otro Hidropulso Aperante no te llegas Tacumbro Casi Si río Me baja la defensa O la velocidad No sé La defensa creo No sé Qué Pokémon me va a sacar Eso me pasa por pasarlo rápido Vamos a seguir con Abrano Bien De un golpe aéreo Lo destrozo Pero estoy confundido aún Abrano Golpe aéreo Y perfecto Para la casa Ese Pokémon Para la casita Para la casita Sin molestar Pam, para, pam Y tomamos este caminito Este caminito Para acá Hacia abajo Otra pelita Elía 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 No Lo puse para que pelear Ahí no ha peleado Nada Elía A ver qué pasa A ver qué lo que va a estar pasando A ver Del Calcrim Podríamos golpearlo con A Bocajarro Teríamos de destrozarlo Con el Abocajarro Usó sorpresa Y me va a hacer otro ser A Bocajarro Ahí Perfecto Muertísimo Muertísimo Gente Y nosotros Por acá Para acá Bajamos Líder de gimnasio Líder de gimnasio Líder de gimnasio Mi gente Ya He llegado Al líder de gimnasio Ojito 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 Que ya he llegado Al líder de gimnasio Y no quiero pelear No sé No sé Me da esa sensación Que siempre tengo Con los líderes de gimnasio Que tengo que prepararme Y voy Y entro Y pierdo vidas Tengo esa misma sensación Ahora Así que no me voy a arriesgar A perder Un Pokémon Así que vamos a intentar Trebar a alguno A ver si hacemos Una pelea Contra Contra este tipo Para ir ganando A avanzar un poquito más En el episodio Vamos a ver Que Pokémon tiene Chifre Bien Vamos Ahora sí Con la ruedita de fuego Por fin La ruedita de fuego No la aguanta No podía aguantarlo No tenía como Nivel 45 Bien Ahora no está Está super Ahora A ver Que Pokémon me puede salir acá Primero Pokémon de la ruta Que es un Bien Gastrodon Bien Gastrodon Va a tener El nombre de De Cerote Cerote Gente Anote No Dime que no Dime que no lo mato 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 No 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 Eso pasa Por acelerar El juego Gente Bien Vamos Con la super Val Deía Capturarse La primera No Ojo No No Obtura Poder Oculto Ojo Lo que me acaba De golpear Gente Golpea De una manera Golpe cuerpo Oculto La segunda Superval Y no Se captura El muy pesado Otra Superval No Y parece que me tenía listo No Ojo Que está Está maletando bastante Este Pokémon Por fin Por fin Muy bien Cerote Se va a llamar Fuego roca Fuego de tierra Cerote 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 Si quieres un mote También no olvides De decírmelo Dejándolo Comentar Y para poder agregarlo A la lista De De los motes Este otro Pokémon Pudo habernos salido El mismo Se imagina No me deja escapar Voy a Sería lo mismo Bien Si puedo escapar Vamos a cambiar El día de acá El día El día Vamos a poner A nuestro Super Pokémon El mejor Pokémon Que tenemos hasta ahora Hubiera preferido Este Pokémon Este Pokémon me gusta Pero No he tenido la suerte Así que Mada suerte para mí Este va a ser el episodio De hoy gente Ya hemos peleado Con todos los suelos Mañana Se nos viene Líder de gimnasio ¿Y esta mujer? Una Pokéball Una Pokéball Con la que Es más fácil Atrapar los Pokémon Con los que tienes Una apiopad A ver Ultraval Ultraval Por supuesto Vamos a comprar Nuestras ultraval Vamos a comprar 10 para que nos den Una honorable Y puedo ya Máximo Repelente Dime que sí Dime que sí Claro que sí Vamos a llevar Uno Ojo Que ahí me gasto No me gasto Toda la plata ¿Vin? 16 Creo que estamos Muy bien Y ahora nos vamos Nos vamos gente Para dejar El episodio Afuera del líder De gimnasio Obviamente Vamos a dejar Ahí afuera Porque va a ser Muy corto Este episodio Ahí lo dejamos De episodio Cortito Muy cortito Para poder Mañana Ir de lleno Al líder De gimnasio Gente Así que Bien gente Nos vemos Hasta aquí No olvides Suscribirte Dar un Grandísimo Like Luego tenemos Con más Pokémon Luna y Diamante Vidalog Nos vemos Nos vemos